Música Debido a que no se logró un consenso entre los miembros que integran la comisión especial que estudie la intervención a la gestión de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra Macleo, este jueves serán presentados dos dictámenes y la próxima semana se debatirá en plenario si habrá o no dicha intervención. El jueves ustedes van a tener acceso a la lista de las personas que van a afirmar que digan amerita la intervención y otros dictámenes que digan no, no amerita, es una persecución, vaya uno a saber. En mi caso particular para mí amerita la intervención, entonces yo estaría afirmando eso y en la sesión extraordinaria que el martes o el miércoles vamos a estar analizando porque mañana lo decidimos en sesión extraordinaria, estaré defendiendo del por qué creo que amerita una mayor profundización de investigación en la municipalidad de Ciudad del Este. Las denuncias fueron presentadas por siete de los doce concejales de la Junta Municipal de Ciudad del Este, quienes acusan a la intendenta Macleo de Zacarías Irún de varias irregularidades y millonarios desvíos de fondos públicos. Algunos de ellos son la desaparición de unos 9.674 millones de guaraníes que debían ser utilizados para asfaltar 120 cuadras, la falta de rendición de cuentas del uso del Fonacide y royalties de Itaipú. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color, Verónica Burgos.